La noche madura Vino mucha gente a la cena, casi 200 tarjetas vendimos, más el plantel y los jugadores que estaban, así que había unas 240 personas. No, muy bien, trabajamos mucho, mucha colaboración de la gente en la parte de la cocina y en la parte de los mozos, así que estamos contentos. A ella que le gusta que le enciendan coca, por eso te nombra mi canto Montero. El grupo de Las Varillas son amigos de Nicolás Giovannini, así que él hizo el contacto y estuvieron animando la cena, así que también contentos por ello, porque la gente también se fue contenta con el grupo, así que seguramente vamos a seguir todos los meses haciendo cena. ¿Lo recaudado para qué se va a utilizar? ¿Cómo son los fondos? No, no, las recaudaciones son para el fútbol, para todo lo que sea fútbol, de pagar a los jugadores hasta comprar una pelota, o sea, las cenas son para el fútbol, nosotros somos la comisión de fútbol, así que la plata va netamente destinada para el fútbol mayor. ¡Gracias! ¡Gracias!